¡Hey! ¿Qué tal chicas, chicas? ¡Yo soy Muencazo! ¡Estoy aquí grabando! Ok, tengo que cambiar esa intro porque yo no me gusta. Básicamente, este es el... By NASA Fenix más cadijo de todos. O sea, el mero mero, el macho pecho peludo, Bomba de acero, Kino Alfa, Joaquín el Albaquil, Fotorama, el 20 de todos. No sé si lo voy a poder pasar, porque... Nunca pasé los 20 de todos los juegos. Que no lo voy a cliquear, porque, como les dije, yo ya practiqué esto, yo ya practiqué esto un poco. Y probablemente no debería decir eso, porque probablemente me van a matar. Muy sacado de... Ok, ok. Muy sacado de... Ok, ok. Empezamos, ok, bien, bien, bien. Agarramos el pe... ¡Oh, no! No, ¿dónde estás, Bomba? ¡Hijo de tú! No te puedo... Ok, ok, nos ponemos la máscara. ¡Uy! Esto está muy difícil. Ya no sé qué estoy haciendo. ¡Oh! Skip, 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 skip. C, tú... ¡No! Ok, a ver. C, ¡Oh! ¡Ah! Tenía que aplastar la F, no la aplaste, no la aplaste a la F. Porque ese vato te sale de la ventilación de la derecha y le tenés que aplastar a la F para cerrarlo rápido. Si no, pues te mata así, pero cuando las luces parpadean significa que él está ahí, ¿no? Y... Y... Pues... Ok, oh... ¡What! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Quítate la máscara! ¡No! Oh, son muchas cosas. Oh, esto es el infierno. Oh, no te vi. Ok, bien mal, bien mal. Sí, ahí voy, ahí voy. ¡Cierranla al Balloon Ball! Se las petezcan, ok. Ok, entonces cada vez... Me va a salir Phantom, me va a salir Phantom. ¡No, gracias! Phantom, no me salga. ¡Eh! ¡No, no, 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 no! Ok, ok, ok. Esto, esto necesita un ritmo, esto necesita un ritmo. ¡Oh, no! Sí tengo, sí tengo, sí tengo. Ok, ahora me estoy quedando... Me estoy quedando sin monedas y sin pila porque los Balloon Balls son un... ¡Wow! Estoy sintiendo, no sé qué está ahí ya. Ok, se fue. ¡Oh! ¡No, no, 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 ¡No! ¡No! ¡Si yo quiero chequear! ¡Si! ¡La pastela si! ¡Ok! ¡Solo 5 de mes! ¡Solo 5 de mes! ¡Si puedo! 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 Ok, por favor, por favor, dime un poquito. No, no. Se va. ¡Son muchas cosas! ¡Esto me va a limitar! Ok, máscara, máscara más. Bien, bien, bien. A las 4 y media según tenga... ¡Oh! ¡Actor! ¡Actor! ¡No! ¡Actor! No sé ni cómo rayos agarré tantas monedas. Agarramos esto. No me esprimies, no me esprimies. ¡Vos! ¡Espérame! Ok, se me está malagueando todo. Dejamos esto. Ponemos la máscara. Me siento... ¡Malditas! ¡Gracias! ¡Ya! ¡No! ¡Sesenta! ¡Gracias! Ok. ¡No! No sé qué estoy haciendo, la verdad. Ya me perdí. No puse el poder. No puse el poder. ¡Cállese! ¡No! ¡No! ¡No me falta! ¡No me falta! ¡No me falta! ¡No! ¡Quítate! ¡Ya, güey! ¡Así es mi Brang! ¡Bang! ¡Malditas! ¡N рядlez! Millet! Ese man 저한 pierno. ¡Uff! ¡Afton! ¡Afton! ¡No! ¡No! ¡Me faltan las! Y ¡No! ¡A central States! ¡No! No. ¡No! que bien se siente, que bien se siente, oh por dios, perdonme si no hables, pero es fantástico, wow, entonces ahora, ahora no se que voy a hacer, porque apenas pude con eso, si vieron, se me metió quien sabe cuantas veces Balloon Boy, Intermission, wow, ah si, es que había una, según que había una historia, de que Freddy y Foxy están peleados, que se que, o no se que, no se que, porque está bien, Un tipo de cosas, Hay que Castle es unaively worse, ay, qué lástima, vamos en el minuto 12 con 28, tenemos que dejarlos hasta aquí, porque ya se nos acabó el tiempo, director, por favor, sáquela, otro, Ok chicos, así que vamos a dejarlo hasta aquí Perdonen por mi pelo, ya sé que no le importa Pero perdonen porque yo te doy un abrazo todo el tiempo Si les gustó denle like Suscríbanse, denle a la campanita Y como siempre, yo soy Muchazo Y hasta la próxima Chao, chao Chao